Les recordamos que esta noche los discos a la preta para toda mi gente linda Y bueno, vamos a ver más temas, caballeros de la chica firma y la Y estamos en la última introducción musical de sus amigos del grupo Airem Por ahí nos vamos directamente a San Pico, Panamorica Por ahí vamos a trabajar de la noche, por allá Así que los invitamos a reclamar y hacerle los temas de sus amigos del grupo Airem Vamos a continuar con más de los días de nuestras grabaciones Es decir, dice, tres, rústicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!